El Señor es maravilloso porque Él siempre llama a personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias Cuando hemos sido tomados por Dios y procesados por Dios Dios también te escogió a ti y a ti para ser un instrumento poderoso en las manos del Señor Dios te escogió, amada Dios te escogió, mire yo a mi hija le digo todo el tiempo Se lo recuerdo, se lo recalco, se lo enseño, le digo Sarita tú eres escogida por Dios Y así tú quieres ser una niña común y corriente porque a veces me dicen mami yo quiero ser una niña normal Nunca vas a ser normal Sarita, tú eres escogida, tú eres predestinada, tú eres apartada por Dios Para un llamamiento santo y así te quieras esconder en la última piedra del mundo En el fin del mundo allí te va a encontrar Dios y te va a traer y va a cumplir su propósito en tu vida De tal manera amados que dice la escritura yo los he escogido de entre el mundo porque el mundo los aborrece Y lo primero que hace el flechero, ese flechero llamado Dios es que Él nos arranca del mundo Él nos arranca del árbol del mundo, Él nos arranca del árbol llamado pecado Él te arranca del mundo llamado tradiciones, Él nos arranca de donde nosotros estábamos Afirmados y abrazados porque no hay conocido el primer cristiano que cuando sea arrancado del mundo Este feliz, todos nosotros, cada uno de nosotros cuando ha sido arrancado del pecado De su manera de vivir, de la oscuridad, de las adicciones, de la fornicación, del adulterio Pero créame ninguno se pone feliz cuando es arrancado de ese árbol del mundo Sin embargo nosotros necesitamos para hacer saetas bruñidas en la aljaba de Dios Necesitamos morir a nuestra antigua manera de vivir Muchas personas quieren ser usadas por Dios pero no quieren morir a su antigua manera de vivir Y nosotros no podemos ser usados amados si nosotros primero no morimos a nuestra antigua manera de vivir Es algo que es necesario, es algo que hace parte del proceso de Dios De ese trabajo que dice la palabra tan hermosa Pablo dice La obra que yo comencé en ellos yo la perfeccionaré hasta el día de Jesucristo La obra que yo comencé en Sara yo la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Yo no sé en qué parte del proceso tú estás hoy aquí en la iglesia Yo no sé en qué parte del proceso de Dios en tu vida estás aquí hoy en esta mañana Lo único que sí sé es que es necesario que nosotros vayamos siendo transformados Transformados de creciente en creciente y de gloria en gloria